Y miren, escuchen esto. Profesores universitarios expertos en química han sido reclutados por el cártel de Sinaloa para hacer pruebas experimentales y crear su propio fentanilo. ¿Por qué razón? Bueno, pues para no depender de la importación del opioide sintético proveniente de China. Esto de acuerdo con los documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional que filtró el grupo de jactivistas Guacamaya y que publicó hoy el medio 24 Horas. En los documentos filtrados se revela que el cártel de Sinaloa pretende innovar en el uso de ingeniería química para obtener los precursores químicos necesarios para la producción de un fentanilo mucho más puro y con la calidad de los laboratorios chinos. Además, la organización criminal ha suministrado pruebas de esa sustancia a Japón, Australia, Canadá y Estados Unidos mediante profesionales en el manejo de químicos. También destaca que un kilo de fentanilo en polvo se puede transformar, escuchen, en un millón de pastillas de un miligramo que pueden venderse entre 10 y 20 dólares cada una de modo que ese kilo puede generar ingresos de hasta 20 millones de dólares a un costo de producción estimado de no más de los 2 mil dólares. Gracias. 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 Gracias.